¿Qué sucede, simio? No lo encuentro. Es que no lo encuentro. No puedo creer que no haya ningún país con forma de queso. ¿Qué, macacos? Los húmanos se han encargado de crear un sinfín de países, y por alguna razón lograron evitar que todos y cada uno de ellos tuviera forma de queso. Creo que Uruguay tiene una forma que se puede asemejar a un queso. Pero Uruguay tiene una costa muy extensa. No quiero que el queso se moje. Entonces, ¿qué tal Bosníger-Segovina? ¿Su forma puede ser quesística? Puede ser, pero tiene fronteras con muchos países. Todos se pelearían por el queso. Además, el queso se mojaría un poco por aquí. Oh, tal vez lo que necesites es un enclave. ¿Un enclave? Sí. Amo el queso, un, dos, tres. ¿Qué? Oh, nada. Definitivamente no es mi clave. Dije enclave, no clave. Oh. ¿Qué macacos es un enclave? En geografía política, un enclave es una porción de territorio que se encuentra totalmente rodeado a otra circunscripción. Por ejemplo, mira esta imagen. La parte C se encuentra totalmente rodeada por el territorio de A. Oh, entiendo. Parece simple. Pero también se puede complicar un poco. ¿Qué quieres decir? Ahora observa esta imagen. Oh, el asunto se vuelve un poco más complejo. Ya lo creo. ¿Cuántos territorios ves aquí? Diría que cinco. Y están marcados desde la A hasta la E. Así es. Pero, ¿qué me dices del territorio de E? Es un enclave. Este está totalmente rodeado por el territorio de B. Exactamente. Pero, ¿qué hay del territorio A4? ¿Y el territorio A2, A3, A5, E1? ¡Ah, ya me perdí! Muy bien, vamos por partes. En esta imagen observamos cinco territorios. El territorio A, que está en el color rojo. El territorio B, está en amarillo. El territorio C, está en verde. El territorio D, está en naranja. Y el territorio E, está en morado. Comencemos con el territorio de A. Los territorios A1, A2, A3, A4 y A5 son exclaves. ¿Exclave? Pues mi anterior clave era... ¿Quiere una piscina de queso 789? ¡Qué macacos! Ya te dije que no estoy hablando de claves. Oh, un exclave hace referencia a una parte de una administración que se encuentra separada físicamente de otra mayor a la que pertenece. Entonces, ¿qué significa que A1, A2, A3, A4 y A5 sean exclaves? Esto significa que no puedes ir a ninguno de estos territorios desde el terreno principal de A, sin tener que salir de este. Oh, ya veo. Si me encuentro en el territorio principal de A y quiero viajar a A3... ¿Por qué querrías viajar a A3? Escuché que tienen quesos de gran calidad. Muy entendible. Sin embargo, tendría que atravesar de manera obligatoria el terreno de B. Así es. Por eso estos territorios son exclaves. ¿Y si me voy en helicóptero? Igual tendrías que sobrevolar el territorio de B. Además, es más eficiente transportar quesos por tierra. ¿Y si me voy al extremo opuesto de la Tierra y cavo un agujero hasta llegar a A3? Oh, bueno... Supongo que técnicamente no estarías atravesando B, pero atravesarías muchos otros países para llegar al extremo opuesto de la Tierra. Además, es absurdamente impráctico. Tienes razón. Pero, ¿qué me dices de A1? ¿Qué hay con A1? Pues entiendo que es un exclave, pero no tengo que atravesar terrenos de otras naciones para llegar a este. Simplemente puedo tomar un barco. Tienes razón. Es por eso que el terreno A1 se denomina como semi-exclave. ¿Semi-exclave? Así es, pero no es un enclave. Entonces, ¿cuáles son los enclaves? En este ejemplo, los territorios A1 y A2 no son enclaves, pero los territorios A3, A4 y A5 sí son enclaves. Ya veo. Entonces, hay dos exclaves y tres enclaves. No, no, los enclaves también son exclaves, pero los exclaves no son necesariamente enclaves. Solo recuerda esto. Un exclave es cualquier parte del territorio que se encuentra físicamente separada del territorio principal. Esos son los exclaves. Y si te fijas de cerca, los enclaves también entran en esta definición. Sin embargo, los enclaves deben estar totalmente rodeados por el territorio de una sola circunscripción. Oh, por eso A3, A4 y A5 son enclaves. Así es, si observas al territorio A3, está totalmente rodeado por el territorio de B. ¡Positivo para enclave! El territorio A2 está rodeado por el territorio de B y el territorio de C. Es un exclave, pero no un enclave. ¡Exacto! Por otro lado, los territorios A4 y A5 se denominan enclaves de segundo orden. ¿Enclaves de segundo orden? Así es, son territorios enclavados sobre un enclave. ¡Oh! Eso significa que el territorio E es un enclave. ¡Exacto, Simio! Lo has entendido bien. El territorio D es un enclave y el territorio B tiene dos enclaves. El enclave D y el enclave A3. El territorio C no parece tener nada en particular. Y el territorio E es un enclave que contiene el enclave A4 y el enclave A5, que son enclaves de segundo orden. Y a su vez, el territorio E1 es un enclave de segundo orden de E. Me impresiona, Simio. Todo lo que has dicho está correcto. Es muy interesante. Y que lo digas. Pero supongo que este mapa es solo para entender los exclaves y los enclaves, así que... ¿Dónde están los enclaves reales? Arzbashen es un enclave de Armenia. Esta es una pequeña ciudad de Armenia rodeada en su totalidad por Azerbaiyán. Vaya, es verdad. Qué curioso. También está el municipio de... Ehm... Barleherto. Un municipio belga compuesto por 22 enclaves que se encuentran rodeados por Países Bajos. Parece un rompecabezas. Se ve genial. Y curiosamente, también existe una colección de 7 enclaves de Países Bajos, todos rodeados por Bélgica. Parece que Bélgica y Países Bajos se llevan muy bien. Hasta tienen territorio en el territorio del otro siendo su propio territorio. Además, tantos enclaves hacen que esta parte del mapa parezca un queso con agujeros. Me gusta el queso. También existe Nahuatl, un enclave de Emiratos Árabes Unidos dentro de Mada, un enclave de Oman, que se encuentra rodeado por Emiratos Árabes Unidos, lo que haría a Nahuatl un enclave de segundo orden. ¡Oh! Igual a como lo vimos en la imagen anterior. Hay otro lugar llamado Jiva, un territorio español que se encuentra rodeado por territorio francés. Parece que hay varios enclaves en España. Así es. Este territorio ha cambiado demasiado sus países y fronteras, lo cual puede resultar en varios enclaves. Cosas de humanos. También existen los enclaves costeros. ¿Enclaves costeros? Son demasiadas cosas. No te preocupes, Simio. Es algo sencillo. Los enclaves costeros son ciertos países que se encuentran rodeados totalmente por otro, a excepción de una pequeña sección costera que les permite tener acceso a aguas internacionales. ¿Y qué lugares son enclaves costeros? Por ejemplo, está Gambia. Mira, Senegal le rodea casi por todas partes, pero en este lado de aquí tienen acceso al mar. Ya veo. Lo mismo pasa con Brunei, que se encuentra rodeado por Malasia y también el Principado de Mónaco, que está rodeado por Francia. ¿Pero qué hay de países como Corea del Sur? Su única frontera con otro país es Corea del Norte, pero el resto de sus fronteras van hacia aguas internacionales. Bueno, estos países generalmente no son considerados enclaves debido a que tienen bastante acceso a aguas internacionales como para estar en esta categoría. Entiendo. Tiene sentido. Me gustó ver el enclave de enagua. Es genial haberlo entendido con el ejemplo y ahora ver que realmente existen enclaves así en el mundo de los humanos. Pero, ahora que lo pienso, ¿existen países enclavados? Así es. Hay solo tres. Lesoto, San Marino y la ciudad del Vaticano. Wow. Dos de estos enclaves se encuentran rodeados por Italia. San Marino y la ciudad del Vaticano se encuentran rodeados por Italia, mientras que Lesoto se encuentra rodeado por Sudáfrica. Vaya. De tantos países solo existen tres enclavados. Es divertido saber esto, pero aún no encuentro una nación apropiada con forma de queso. Si lo que buscas es un enclave, tal vez la ciudad del Vaticano pueda calificar. Déjame ver. Mmm... Mmm... Sí. Creo que su forma es quesística. Así que... ¿Guardarás tus quesos allí? ¿Qué? ¡Jamás! Guardaré mis quesos en la serenísima República de Quesópolis. Aunque ahora que lo mencionas, no caería mal unos cuantos enclaves en Quesópolis para hacer nuestro mapa más quesístico. Mmm... Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. Gracias también a todos los humanos que nos dieron la idea para este video. Si tú también tienes una idea, deja un comentario con el hashtag PrimatesHablande. No olvides el hashtag. ¡Gracias!